Soy Pilar López, candidata a la Diputación Local por el Distrito 13 con el Partido de Nueva Alianza. Me sumo al proyecto de Sammy Gurrión porque es una persona que se preocupa por la ciudadanía, es una persona honesta y trabajadora y quien sacará a Oaxaca adelante. Votemos por Sammy Gurrión. ¡Gracias!